¿Qué es la posibilidad de dar un curso distinto? ¿Qué es la posibilidad de dar un curso distinto? ¿Qué es la posibilidad de dar un curso distinto? ¿Qué es la posibilidad de dar un curso distinto? Bueno, esto no pasó. Entonces, por eso vimos muchas situaciones de desborde. Entonces, hoy en día hay que retomar esos lazos y, lógicamente, trabajar con mucha conexión entre la escuela, la familia, los clubes. Todos los lugares donde los chicos transitan son fundamentales. Todavía hay lugares a los que por ahí las familias no se animan a transitar. Y a mí me parece que con todas las precauciones, con todos los protocolos que tenemos, es fundamental que empiecen y que esto vuelva a circular porque es la única vía que tenemos. Obviamente, con todos los cuidados y con todas las precauciones necesarias, pero lo institucional es lo que por ahí ayuda y sostiene este tiempo que nos va a sostener en este tiempo. Pero, como decía, para las instituciones y para los adultos responsables en estas instituciones, es un desafío muy importante, un desafío nuevo. Para los adultos siempre es difícil como reprogramarnos y empezar a pensar nuevamente qué estrategias nuevas dar. Entonces, por eso es fundamental que desde salud podamos acompañar a la escuela, que la escuela pueda acompañar a salud, que las instituciones más de lo social y de la vida social en general también puedan tener o que se pueda encontrar este lazo. Sobre todo, me parece fundamental esto, visibilizar esto, porque si no es muy sencillo caer en una situación de la famosa derivación. Bueno, hay un niño que no entendemos qué le pasa, no sabemos qué le pasa, un grupo de chicos que no se adapta, que no puede estar, que está haciendo problemas, que grita, que no quiere entrar a la escuela o que se quiere quedar todo el tiempo en la escuela, no sabemos qué hacer. Entonces, me parece que esta vía de la derivación o el pensar que estamos frente a una situación patológica o disruptiva, previamente a pensar en eso, que para los adultos está muy facilitado, lo que tenemos que hacer es poder ponerlo en este contexto. Es decir, bueno, si bien uno puede acercarse a la institución, a salud y a los distintos recursos que tenemos, pero el acercamiento por ahí que estamos haciendo actualmente es profundizar esto otro. Es decir, bueno, no traigas al niño para que yo lo vea, vamos a hablar primero, a ver qué está pasando, vamos a ver a ustedes como adultos qué les está pasando, están atravesando situaciones de pérdidas seguramente, están atravesando situaciones de desorganización familiar, no saben cómo reorganizar los espacios, los tiempos, porque todo esto nos pasó a todos. Entonces, estamos apuntando mucho a eso también y lógicamente sin descuidar las situaciones que atraviesan los niños, porque es cierto que hay situaciones, como decía antes, sobre todo en los extremos, en los niños muy pequeños y en los adolescentes, en los extremos de la franja etaria que nos toca, que me toca en particular, hay situaciones que hay que atenderlas, que son necesarias trabajar ahí con ellos y ver qué es lo que les está pasando, qué es lo que está haciendo por ahí que el sufrimiento se vuelva muy intenso y a veces insoportable. Entonces hay que intervenir, porque estas situaciones están, pero no es lo más común, lo más común es lo que nos pasó a todos. Entonces, poder verlo y contextualizarlo, me parece que es como el desafío más importante para todos nosotros.